Curiosidades en un minuto King Woon Sok. Nació el 27 de octubre de 1996. Fue el primer miembro en ser revelado de Uptation. Dibujó todos los cómics que aparecían al final de cada capítulo Rising Uptation. No se convirtió en trainee porque quería ser cantante. Todavía estaba pensando en lo que quería ser y tuvo la experiencia de ser bailarín de apoyo de Tintop. Fue uno de los miembros de X-One, grupo que se formó con los ganadores del programa Produce X 101. Aunque lamentablemente el grupo solo duró desde junio del 2019 y se disolvió en enero del 2020. Estuvo en el programa Kim Shin Jones Non-Song of Hope, donde expresó ser muy fan de BTS y que opina que B o Taehyung es el idol más guapo de todos. Hizo su debut como actor en el drama 2020 donde interpreta a un músico y estudiante universitario llamado Hyunjin, que por cierto este es uno de mis dramas favoritos del 2020. Hyunjin 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 Hyunjin